Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. A Adán Cáceres le colocan grillete electrónico. Adán Cáceres podría estar en su casa entre la noche de este martes y mañana miércoles antes del mediodía, luego de que esta tarde se completara el proceso de colocación de grillete electrónico. Así lo informó el representante legal del exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, Cuset, Romer Jiménez, explicando que el imputado, a quien le fue dictado el cese de su prisión preventiva por arresto domiciliario el pasado 6 de diciembre, volverá al recinto carcelario de Najayo, y desde ahí se le dará salida formal hacia su vivienda. Agregó además que el traslado será realizado por medios libres, órgano encargado de dar seguimiento a los imputados que se encuentran en libertad relativa. Las nuevas medidas contra Cáceres, principal imputado en el caso Coral, consisten en arresto domiciliario, impedimento de salida, grillete electrónico, que ya fue colocado en su pie izquierdo, y el pago de 100 millones de pesos dominicanos como garantía económica bajo la modalidad de contrato. La red de corrupción a la que supuestamente pertenecía el mayor general Cáceres defraudó al Estado Dominicano con más de 4,000 millones de pesos. En el proceso el Ministerio Público incautó una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles a los acusados en distintos lugares del país, incluyendo diferentes locales, casas, apartamentos, villas, solares y vehículos. Con las operaciones Coral y Coral 5G el Ministerio Público presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado Dominicano con más de 4,000 millones de pesos. Cáceres Silvestre en el año 2011, asumió la seguridad militar del entonces candidato presidencial Danilu Medina Sánchez, quien al asumir la presidencia en el año 2012 lo designa al frente del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Cuset. Junto a Cáceres Silvestre también son procesados Rossi Guzmán Sánchez, la pastora, el cabo policial el Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez. En tanto que en la operación Coral 5G, derivada de la Coral, fueron arrestados y cumplen medidas de coerción los generales Juan Carlos Torres Robiou, Farb, Boanerges Reyes Batista, Arb, y Julio Camilo de los Santos Viola, Farb, así como el capitán de Navío Arb, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón. En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Geoanan Lucía Rodríguez, Jeudi Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco. En otra audiencia Adán Cáceres y Esmeralda Ortega Polanco solicitaron al tribunal que le entregaran documentos de entidades bancarias. En el caso de Cáceres fue acogido de manera parcial, mientras que respecto a Esmeralda se ordenó su entrega. También, fue rechazada una solicitud del acusado Pedro Castillo Nolasco respecto a una prueba relativa a un teléfono móvil.